La información nos lleva ahora a Patagones, da cuenta que el área de espacios verdes está trabajando en la poda anual en distintos puntos de la ciudad, repito, en Carmen de Patagones. Las tareas se realizan con el objetivo de prevenir y mantener los árboles del ejido urbano. Desde el área se agradece la colaboración de todos los vecinos, transitando con precaución en las zonas donde se lleva a cabo dicha actividad para prevenir inconvenientes, dice el área de espacios verdes de la Municipalidad de Patagones. Repetimos, transite con precaución porque en Patagones se están realizando, según dice el municipio, la poda anual de árboles que están en la vía pública.